Pancho Fierro nació en Lima el 5 de octubre de 1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Él era un hombre mulato, honesto, de más de mediana estatura, grueso, de barba cerrada. Aparte de ello, no se conoce que haya realizado estudios de pintura. Sin embargo, demostró su talento para este arte, ya que se ganaba el sustento. Pintando letreros comerciales y carteles de toros, como también moldeaba figuras toscas para los nacimientos. También practicó pintura mural en las paredes que hoy en día están destruidas o borradas por casas limeñas. Pero sus mejores dotes de artista las volcó en numerosas acuarelas sobre cartulinas, en las cuales retrató tipos de costumbres de finales de la época colonial y de las primeras décadas de la República del Perú. Él fue un artista bohemio, de talento intuitivo. Se calcula que llegó a pintar aproximadamente 1.200 escenas de la capital peruana, que abarcaban las actividades cotidianas, las costumbres y los personajes más característicos de todas las clases sociales. La mayor parte de sus obras eran de indígenas, afroperuanos, como también tapadas religiosas, militares y autoridades civiles. Por ejemplo, una de sus obras titulada Waterman Kidding Dogs, la cual es muy impactante, en mi opinión, y trágica, ya que vemos maltrato animal que trasciende desde esa época y se quedó muy marcada a lo largo de la historia, que al día de hoy vendría a ser un delito. Yo digo que es arte, ya que nos transmite tristeza e indignación, como también rabia. En conclusión, Pancho Fierro es un artista muy particular y único, que nos representa, porque nos impacta con cada obra que realizó y el tipo de trascendencia que tiene. ¡Gracias!